Se defiende con documentos en manos, seguro que no está cometiendo ningún acto irregular. Guido Ascompaz es el director de la institución educativa de Verardo Zapata en el cortijo y respondió a los cuestionamientos de algunos vecinos y padres de familia. El principal cuestionamiento contra Ascompaz es la no rendición de cuentas a la Asociación de Padres de Familia sobre los ingresos que percibe la institución por el alquiler de local para actividades particulares. Este director además tiene una denuncia interpuesta por los miembros de la junta vecinal, en tanto los padres de familia convocarían en los próximos días a una asamblea para pedirle a Guido Ascón una rendición de cuentas.